y una tortuguita que hace un segundo saca en un gran capitulo tortuguitas tortugones número número 11 eso y bueno tortuguita y bueno tortugone y bueno tortuguita tortugone tortuguita vamos la tortuguita vamos la tortuguita que ganamos tortuguita tortugone qué canto qué canto qué baile tortuguita tortugones estamos tremendo este es nuestro personaje principal y nada vamos a entrar a tremendo tremendo el gremio tenemos de todo en este capítulo tenemos bastantes cositas y vamos a entrar al gremio que creamos se llama el gremio se llama tortugtqc vamos a estar entrando estamos reclutando lo que viene a ser de niveles 215 para arriba si sos nivel 215 para arriba para hacer guerra war etcétera para hacer guerra del día de ganar en la guerra me puedes agregar hussein me puedes agregar pones acá tac o no me contactas que se yo en disco el ex y trata de trata y entras lo que viene a ser al gremio tortuguita tortugones voy a hacer un cortecito voy a entrar a el gremio de tortugtqc y volvemos bueno tortuguitas tortugones ya pero ya estamos ya somos miembros de tortugtqc si querés entrar lo pedí lo tenés vamos a estar en transmisión vamos a estar grabando etcétera dada en fin abajo en la descripción te voy a dejar lo que van a ser la invitación a discord y la comunidad de guabina 2 para que te lo puedes descargar el juego para que puedas entrar para puedes puedes registrarte y jugar nada más necesitas una computadora no alta gama no media gama sino de gama baja recomendable de gama media pero de gama baja está bien con poco de ram etcétera está bastante bien perfecto si más rodo que es si mal desde desde si más rodo que decir vamos a comenzar vamos a estar acá haciendo lo que van a hacer misiones no ahora 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 pero primero les quiero comentar que el capítulo anterior lo que hicimos fue lo siguiente subimos el escudo energía de la escudo energía de más 6 a más 9 hoy vamos atrás de cámara estuve haciendo un poquito de buen y estuve en consiguiendo comprando la gracia del casco de energía más cero y placas de energía o sea armadura de energía más cero de ninja perfecto lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a subir leer más vamos a subir leer más tenemos fragmentos de tierra y finalmente de hierro de hierro de hielo perdón ahí está con éxito perfecto vamos a subirlo hasta el más 6 vamos a ver hasta el masa y acuérdense que después del más 6 vienen los metales del caos así no baja el más y es muchísimo más fácil el capítulo anterior lo expliqué no detalladamente me falló y bajo el más para eso sirve el metal del caos pero por el momento es hasta el más 6 vamos 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 al más 6 mi gente mientras la tarata está en los comentarios ustedes dirán que lo que quieren que hagamos que mostremos en los capítulos etcétera vamos 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 estamos a más 3 baja sube baja sube baja sube sube y baja un subida que mi gente más 4 perfecto más 4 vamos al más 5 perfecto fallo 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 de vuelta más 3 esto lo que pasa si no ponemos metal del caos perfecto no pasa nada no pasa nada mi gente o mal más 6 vamos al más 6 hasta el más 6 vamos con éxito perfecto más 5 vamos al más 6 vamos 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 más 6 más 6 vamos vamos perfecto con éxito tortuguitas tortugones este está con éxito vamos a ver ahora más que nada más la armadura vamos a ver la armadura que no parezca que no pare de bailar mi negra perfecto a esta a esta que baile que baile que baile la conga que baile que baile la salsa que baile que baile la conga 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 con coca y y y y y y arzano así que nada estoy contentísimo gracias por eso esa visita o esos comentarios preguntando está bueno está bueno que siempre pregunten así le saco le sacamos la duda no de nada teníamos gente teníamos siento creo que 136 si no mal me equivoco ahora tenemos 76 como bajas y bastante por eso después sale bastante plata al más 9 el set de energía sale bastante así que vamos a ver perfecto muy bien más 4 al más 6 vamos al más 6 perfecto más 6 digo más 5 perfecto un listo fragmento de hielo y nos falta fragmento de hielo esto después lo hicimos en la serie perfecto muy bien está bien está bien está bien está bien lo que vamos a hacer ahora vamos a ponerle objeto de acción así sube los dos veces a ver con el casco 1 de vitalidad más 2 perfecto 2 fuerza contra un muerto más 10% perfecto 3 no funciona 3 vamos no no funciona o sea falla falla hay está 3 fuerza contra medio humanos es lo que necesitamos gente medio humanos necesitamos así acá en esta medio humano haga muy bien para ir al gruta del exilio para lebería al igual medio humano para un nivel para un nivel pero bueno está bien está bien está bien está bien 1 2 3 vamos seguimos 3 falló el 4 vamos falla 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 ahí está con éxito 4 perfecto muy bien ahora este 1 2 fallo 4 1 2 3 1 2 3 4 perfecto muy pero muy bien perfecto ahora necesitamos quinto bonus estamos quinto no saber cuánto está a ver si vale la pena comprar o sacarlo a ver a ver a ver vamos a ver está buscando por la blanca vamos a ver cómo era me parece que se llama objeto no me acuerdo como se llama el quinto bonus no 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 a ver ahí nada no me acuerdo como como llamadas vamos 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 el quinto news no no me acuerdo gente como llamaba sinceramente ni me acuerdo como se llama el quinto bonus puede ser agregar no a ver será no 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 me acuerdo como era la bolita verde no no me acuerdo pero bueno después se lo ponemos pero podemos poner igual después o sabemos a poner el agregar objeto encantado el agregar de más 6 y 7 al agregar 6 y 7 pero ya devolver la acción está perfecto y velocidad de movimiento nada horrible hv horrible y monstruo no me convence no me convence no me convence gente pero bueno bien 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 esto por eso tenemos bendecir objeto lo cambiamos a ver no vamos contra ella chaval no hay bueno bien está bien está bien de estrés y fuerza mejor grande estaría estaría perfecto bien no faltaría zapatos de energía no faltaría pero bueno bien 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 gente ya nos podemos quejar no nos podemos quejar a ver si vendimos vendemos algo no no vendemos nada desde el capítulo anterior pero no que no cunda el pane con mi gente está está bastante bien nos ponemos el fénix perfecto bien pero bien ahí y vamos a cambiarnos defensa 83 y tiene defensa 320 vamos a ver si o si vamos a cambiarlo ahí lo cambiamos defensa 216 y defensa 65 obviamente vamos a cambiarlo y ya va quedando casco energía escudo energía pendiente energía coche de energía ahora salir de energía armadura de energía toda más nueve falta nada más casco de energía que tenemos más seis y placa de energía a más cinco después bueno falta conseguir el zapato no sé cuándo los zapatos los vamos a conseguir etc pero bueno vamos a darle un vistazo acá vamos a poner acá perfecto vamos a echar un vistazo a lo que viene a ser perfecto nombre de gremio tortuta que usé del canal de las tortuguitas trotones que grande vamos a el número de miembros 3 ok bien 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 perfecto muy bien muy bien a ver vamos a dar a donar donamos y vamos a donar lo que ven a hacer estaría bueno no donar o algo como se va estamos ganando no puedo una experiencia con el anillo de bloqueo activo a pasar esta bloqueado está bien también ahí está creo que ahí perfecto nivel de gremio 15 a ver 16 perfecto de 14 a 16 vasos donamos experiencia si quieren donar bastante bien perfecto muy bien ahí estamos tortuigas fortugones bastante bien ahí está el team de los gm está conectado y está trabajando virex bastante bien y es como 55 más se fueron cinco miembros del nivel 200 y pico 200 de algo y ahora lo que vamos a hacer al hielo y fuego que es esta misión la nueva ciudad necesita restaurar los núcleos de su energía para poder resistir la fuerza maligna del caos ok está bien y que hay que hacer no nos dice también está bien listo la corrupción de orcos objetivo cazar un jefe orco ok vamos a ir a cazar a un jefe un jefe orco primera misión del día vamos a ver este lo que para esto para las misiones que tenemos que hacer yo si buscaba el inventario nada que eran antes te podías teletransportar con el inventario ahora nos dan de que apretar acá acá abajo hace valle va a ser la ciudad perfecto vamos al valle de orco que dice pero no se escribe así el mapa así que nada yo estoy tomando unos ricos matecito contentísimo vamos vamos a ver a ver a ver a ver día 1 ya tenemos yo siempre me olvido de agarrar lo que van a hacer a ver dónde están los por corco jefe orco vamos a ver si encontramos un jefe orco ahí hay una metiñando vamos a hacer lo siguiente cosa esto igualmente ya lo podemos tirar esto ya no nos sirve usted va a estar tirando de todas y buenas no pasa nada que es esto no no sé ni que me puse ok pero bueno vamos a buscar a un jefe o vamos a buscar un jefe orco para matarlo y obtener una misión se acuerdan en los capítulos no sé si en el capítulo 4 no me acuerdo si el 5 algo estaba buscando un jefe orco para asesinarlo y nada y hacer la misión bueno no lo habíamos encontrado ahora lo tenemos que encontrará para hacer la misión vamos a ver vamos a ver de los madrid de los pingües yo quiero un orco y fue tortugas tortugones por fin acá está acá está el jefe o rico vamos a ver uy uy qué pasó acá tac 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 perfecto muy bien vamos a matar a este cabrón esto ha completado la casaría de jefe o rico vuelve con el guardián más con el guardián que estaría nuestra ciudad 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 de oscuridad de oscuridad vigente ahí lo matamos perfecto muy bien vamos a hacer bastante bastante misiones vamos a ver si podemos acabar con esas misiones etcétera pum pim pam chuja para papá papá y tal y tal y tal y tal y tal y tal y papá que grande las canciones del tordute q se sinceramente mientras se carga yo les explico les comunico que estoy estudiando lo que va a ser italiano así me gusta el italiano el idioma más que nada y hay muy lindas mujeres saludo saludo príncipe chamilla pues está ahora mira mira un que uno también otro trágico nojito en la cara la cara la cara la cara al secretor de la droga en el capítulo anterior empieza a saludar a la gente así vuelve a mandar otros saludos para este capítulo es 3 ph saludito para vos compañero para ninjas espejo salud para la niña espejo salud para esta ventura el y no te grande gran saludo para el lino de gran saludo por este gran guerrero con este gran gorrito de frío porque ha sido bastante frío con argentina por lo menos acá en este capítulo ahora en la actualidad no sé en el futuro y cuando estés viendo este vídeo a tener un saludo para el terreno a ver el último el último a quien saludamos de un marino vamos a saludar a denise y fue saludos para tenis tenis un la la un la la tres saludos de esa la ganadora es tenis esa mueva la calca me va va la calca me va la calca me va me va la calca me va me va me va y bueno ya está ya está bueno ya mucha gente mucho mucho tonteo mucho tonteo vamos a ver cada data de sin delito para pelear mientras estás estás envenenada para vamos a leer yo estaba leyendo la cara a ver explorando la caverna capitán valiente guerrero espero tengas una alta resistencia al veneno necesitamos eliminar a la reina araña la toxicidad dejada por su veneno se está acumulando dentro de la caverna y está afectando a la espera a esta es otra misión no tengo un altar al ver en la causa de ahora después venimos ven 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 venimos no esté no esté el capitán no es el guardián nada que de gente a ver sinceramente vamos vayamos para el otro lado de la vacía tildo ahí está ahí estamos como el guardián yo sinceramente sinceramente acá este guardia vamos vamos a establecer el gremio dejó gremio no hay nada del rey del reino creo que no no sé creo que no no es que no es vamos a ver ahí está motor de vidas verdones había salido nos toca esto acá hoy vamos a matar vamos a dar esto nada después lo mandamos vamos a poner acá grande valiente guerrero pero tengo una red no 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 quiero no quiero no quiero vamos a ver una cosita o una cosa o una cosa ahí perfecto hielo y fuego la nueva ciudad necesita a esto ya lo vimos perfecto ok ok para vamos a ver vamos a ver una cosita gente vamos a ver una cosita el tema de acá a ver y capa que no me queda de otra que hacer esta misión no gente y ahí está ahí está la versión de orgo sabía que eras el único que quien podía resolver esta tarea aquí está tu recompensa está de ya la experiencia perfecto de 10 y esto lo que podemos hacer con esto que no no la misión principal era del cinto del caos que fue en los primeros capítulos pero tenemos más cero y en esta misión podemos esencia del cabo un objeto bastante usado para refinar sin durar ok entonces esto no me acuerdo como como era era para claro se refina el cinturón pero me acuerdo cómo se refinaba o si me acuerdo pero bueno ahora vamos a ver cómo lo refinamos vamos a poner que si mantente fuerte ante el cambio de deber de guerrero ok tenemos matar a una reina araña que creo que está y eso me pasa por no leer tengo que leer para ahora nos fijamos está en arañas creo que araña 2 si no mal me equivoco araña 2 araña 1 alguna de las dos vamos a ver creo que en araña o creo creo que el 2 no en 2 no en el 1 araña 1 para que están araña 1 en araña es uno acá me parece que se refina acá vamos a ver si es así vamos a refinar bueno vamos a refinar el cinturón pero no haga no se refina el cinturón donde era que se refinaba tienda de logros ahora esto no sé qué es lo mostramos me olvidé de mostrar esto ok cancelar bueno después me voy a fijar cómo se refina lo que era si el cinturón en ellos sinceramente lo voy a estudiar le voy a preguntar el soporte un saludo igual soporte que siempre me saca la duda me preguntó a cómo se hace esto como como se dope a estos pobres siempre al soporte guabina gran compañero y colega siempre lo le pregunto y contesta viste y siempre me está me está enseñando los genes también etcétera son son genios viste como yo trabajo creo de creador de contenido entonces necesito dar una una buena imagen una buena impresión así que bueno es tremenda y tenemos todo ahí está perfecto hicimos y bastantes misiones tremenda tremendo las misiones vamos a ver ahora lo que podemos hacer es e perfecto ok hombre muerto a este está muerto este huella así que nada tortuguitas tortugones hicimos bastante sinceramente lo que tenemos que hacer para el próximo capítulo si o si placas de energía del más 5 al más 9 y casco de energía del más 6 al más 9 si o si y conseguir unos zapatos así que atrás de cámara lo que voy a estar haciendo es obviamente conseguir muchísimo boom así que no sé cuánto nos vamos a durar pero bueno así seguimos la serie y podemos ir a su vida a hot um así que ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el tordo y nos vemos en el próximo capítulo de guabina 2 chao